Hola, ¿qué tal? Nosotros somos Los Niños. Oigan, pues el día de hoy andamos fuera. Tuvimos hoy, lo presumo, mi primer clase de Biblia. Estamos en un discipulado familiar. Después les contaremos cuál es el proceso que... Bueno, va a ser más notorio el mío porque Sofía ha crecido en un ambiente así, siempre, ¿saben? O sea, Sofía es cristiana desde cuna. Y yo, la neta, pues mi mamá, mi súper respeto, sabe un buen señora de todos los días en la iglesia y todo esto. El detalle es que, pues yo no sé caso. Hasta hace poco, pero hasta ahorita dije, ¿sabes qué? Voy a tomar clases de Biblia para entender más. Quiero aprender. Ajá, quiero aprender más. Pero bueno, ese no es el tema del día de hoy. El punto es que mi papá es pastor y estamos haciendo un discipulado familiar. Y estamos aquí en el parque de la casa de mis papás. Dejé abril con mi mamá para que pudiéramos grabar este video aquí en el parque. Está un poquito frío. Bueno, yo soy muy friolenta. No, sí está frío. Bueno, el punto es que hoy va a haber un video muy chido. Vamos a reforzar nuestro matrimonio, nuestra relación. O no. Ojo, no, yo creo que sí. Porque ya viene 14 de febrero y yo creo que es una buena... ¡Uy! ¡Qué padre! Yo creo que es una buena forma de reforzar. Bueno, al menos un matrimonio. Guarden esto que acaba de decir Sofía. O sea, quiero ver que cuando tengamos este video estemos reforzados. Y si se acaba el video, porque tú eres bien sentida. Ay, sí, yo. Yo creo que se puede reforzar por el simple hecho de que vamos a conocernos un poco más la verdad de ciertas cosas en nuestra relación. Entonces, yo lo veo desesperado. Que tú lo veas como que... ¿Qué? O sea, no. No, mira, no. Yo lo que digo es lo siguiente. Corre peligro la estabilidad emocional de Sofía porque es bien ganchada. Oílo. Yo soy cero ganchado. Ay, ya. A mí lo que me diga... La gente... Se me resbala. La gente aquí sabe. Aquí sabe cómo eres. Así que mira, no tengo que decir nada. El tema a tratar el día de hoy es confesiones, ¿no? Confesiones en pareja. Vamos a confesarnos cosas. Confesiones que nunca nos habíamos confesado. Así es, exactamente. Vamos a decirnos cosas que la neta le había dicho. Tal vez el otro creía una cosa, pero era otra. Ajá, o a lo mejor yo ya lo sabía y me lo va a confesar, pero lo voy a escuchar de viva voz. Entonces, está bien. No está mal. Ay, qué emoción. ¿Están listas? Sí, ya estoy lista. ¿Estás listo? Estoy listo. Estoy listo también. También le falta entrar a clases de inglesa, Javi. Bueno, ya. Comen, sal. ¡Yuffi! Sí. Vamos a un chin champú a ver quién se avienta la primera pedra. ¿Quién se avienta la primera pedra? Es lo mismo, ¿no? Ah, no, chin champú es así. Sí, es cierto. A la primera. Acá. ¿Tú siempre pierdas? Ah. El que gane decide quién empieza, ¿no? Ok. Sí. Un, dos, tres. Fierro, la tijera. ¡Yi! Siempre pierde. Siempre gana. Siempre papel. Siempre papel. Es como Blanchel. Blanchel cuando prendió a guardarme la tijera, la tijera, la tijera, la tijera. Así. Siempre hacía eso. Y yo, mi amor, ¿puedes cambiar tijeras? A ver. Ah, no, así estoy bien. Tú cámbiala, dice, para que yo gane. ¿Te acuerdas? Siempre papel. Ok, bueno, yo empiezo. Pero dímelo a los ojos. No, no puedo. No puedo, no puedo. Sí, dímelo. Es que, bueno, voy a empezar fuerte y quiero que esto es, esto es sin enojarnos, ¿ok? No, no, no. Esto es neta, es sin enojarnos. Ok, mi primera confesión. Mírame a los ojos. No, no puedo. Mira, es que siento pena. Como Ricky y Daniel. No, siento pena. Pero ok, va, mi primera confesión que tengo para ti es que antes de que tú y yo tuviéramos algo, o sea, antes de que tú y yo empezáramos a hablar. Algo, ¿qué? O sea, algo, o sea, antes de tú y yo ser algo, o sea, no novios, no esposos, nada. Éramos amigos. Sí. O sea. Eso, bueno, para los que no saben, Javi y yo éramos amigos y compañeros de trabajo antes de eso. Ajá, entonces, antes de que tú y yo fuéramos novios. O sea, pero amigos o ni amigos. No sé, no recuerdo, porque ya fue hace tiempo. Pero bueno, antes de que tú y yo fuéramos novios, yo estaba enamorado de una amiga tuya. ¿Enamorado? Bueno, no, me gustaba, me gustaba. Bueno, ¿qué? Solo me pongo la cuenta. O sea, enamorado es cuando la olvidaste. O sea, me gustaba. O sea, yo le hablaba, la neta. Y mira, estás atracción, gustar y enamorar. No, o sea, me gustaba lo suficiente. O sea, sí de que me encantan las fotos de Facebook. O sea, yo no sabía que era tu amiga. Pero antes... ¿Qué? Bueno, primero que nada. No, 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 no. No, igual que no. No, no, o sea, nada más te estoy diciendo lo que pasó. El punto es que yo le... Ya pasó, bueno, pero ya pasó, me puedes decir quién. O sea, yo le hablaba y a veces me contestaba, platicábamos de vez en cuando. Siempre decíamos de qué vamos a ver, nos vamos a salir. Sí, pero ya después no se dieron las cosas y después ya te conocí a ti. Me puedes decir quién. Me puedes decir para fines lucrativos de bloquearla. Ok, ok, ok. Te voy a decir, te han oído. Y, 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 no. ¡Ay! Le puso la lengua. Es que no, no es cierto. Es que no, es que no, por favor. Ay, amor, despacito me puedes. Amor, es que ni siquiera te dejas. Bueno, a ver. ¡Ay, no! No, no quieres. Ya fue. Nada, sí, pero o sea, la neta tú y yo ni hablábamos. Ok. Ok. Ya, 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 ya. Está bien, está bien, está bien. Sí, amor, está bien, pero... Ya, está bien. Es cierto. Bueno, ya. Este, sigo yo, ¿verdad? Sí, es tú. ¿No quieres decir tú otra vez? No, dale tú. Mi confesión. Ay, me acusito. Es que yo nunca te he querido decir esto. ¡Dale, dilo! Pues yo tampoco lo de tu amiga, ya te dije. Bueno. Confieso que no me gustó. Ay, la... Ay, me vas a sentir feo. El regalo que me diste en Navidad 2019. ¿Qué era? Unos botines guindos. Me diste. A Javi le gustaron mucho y a mí no me gustaron. No sabes lo que me esforcé en ahorrar por esos botines. No, mi amor, pero yo me acuerdo perfectamente que Javi llegó y me dijo... Mi suegra también me dijo, este, Javi y yo los escogimos. Y estábamos entre estos y estos y yo, ah, hubiera agarrado esos. No eran unos botines, eran unos zapatos. No, sí, son como botines, ¿no? O bueno, no sé cómo... No, son unos zapatos súper hipsters. Zapatos, ajá. Es que, bueno, sí, botines no, son zapatos. No, amor. Amor, me esforcé mucho. Está bien. No, tipo X. O sea, ahorita ya, pues, ahorita ya no es como que mi importe. Si en ese entonces me hubieras dicho esto, me hubieras roto el corazón. Lo sucé muchas veces. Sí, o sea, sí recuerdo que lo suces. O sea, que se me olvidaron intencionalmente por accidente en tu casa. ¿La? Está bien. ¿Me hagas un besito? No, no, o sea, que se... ¿Qué quieres del sentido? Ah, para saber que... No, a ver, no es cierto, era mentira. Me gustaba un amigo tuyo. No, no. ¿A ver, verdad? ¿A ver, verdad? ¿Qué prefieres? ¿Qué es la diferencia? Ok, 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 vamos. Mi siguiente confesión... Guajajaja. Ríamos juntos, cuéntame. Cuando tú y yo... Ahora sí. La primera fue antes de... Pero cuando tú y yo empezábamos a hablar. Hablar solamente. Ajá, sí, o sea, hablar. Hablar nada más. Ya no es algo así de chavas, no te preocupes. Al contrario. ¿Ya ves que tú y éramos conductoras de televisión? Sí. Bueno. Ahora es que no sabían. Ajá. Un cantante... Ya te imaginaba en la esquina. Y si no, pues ahorita te digo. O sea, me acerca y me dice... Oye, Javi. Esa chava conductora que tienes ahí contigo. ¿Qué onda con ella? ¿Tiene novio? Y yo me acuerdo... No, tú ya no tenías novio. Y yo me acuerdo que le dije... Sí, güey. Tiene novio. Súper tóxica. No, ni le metas. Ni le metas. No te conviene. Le imagino que le dije... No te conviene. Y yo le dije... No, pobrecito. Veo el novio y neta, me da bastante cosita. Y yo me dijo... Neta, no se ve. Y le dije... Sí, bato. No, no. No, ni le entres, ni le entres. Se espantó y se fue. Pero porque me gustabas a mí. ¿Sacas? Todavía no teníamos... No éramos quedantes ni nada. Y yo... O sea, todavía no éramos quedantes, pero... Sí queríamos... O sea, yo quería hacer algo contigo. O sea, estábamos... Y yo sabía que tú... ¿Cuándo? Entonces... O sea, no éramos todavía y tú me estabas diciendo... Ajá, sí. Pero no que eras tú, sino que alguien más. No, es que... O sea... Tú acabas de terminar y estabas hablando conmigo. Ajá. En esos días. O sea, un cantante me preguntó por ti y yo de que... No, es bien tóxica. ¿Quién sabe qué? ¿Qué hiciste eso? Porque si él te... No, es que si él te hablaba la neta, sí... O sea, sí era buen partido. Pues mira, no recuerdo ningún cantante que haya ido, de los que hayamos entrevistado, que había dicho... Uy, qué guapo, no me interesa. Entonces... No lo entrevistamos, o sea... ¿No? Él fue con alguien. Era la isquera. Pues bueno, no pasa nada. Está bien. Ya, ya, como que te lo espanté. Ay, mi confesión es... Confieso que... Bueno, antes, porque ya no tienes ese peinado, pero... Confieso que no me gustaba tu peinado favorito. ¿Mi peinado favorito es estar pelón? No, el otro. Ese tampoco me gusta. Bueno, los dos. Tu pelo me parece, Blanchel. Los dos. No, Javi sabe cuál es mi peinado favorito que él usa, que me fascina. El que menos me gusta. Me fascina, lo veo y digo... El de ladito. Sí. Entre lado y parado. Me fascina ese peinado, pero él no le gusta, entonces... Nada. O sea, bueno, ahorita no estoy pelón porque Blanchel me lo pidió. Exacto, porque yo le dije y me dijo, no, a mí sí me gusta, respétame. Mi cuerpo, mi pelo, mi decisión. Entonces yo le dije, ok, no pasa nada. Tipo, yo como que nada te amo, te veo guapísimo. Pero Blanchel le dijo... Estás hablando de yo el Travolta, ¿verdad? Sí. O cuando lo tenía largo así que me caían los pelos aquí y le decía... No sé. Cuando lo tenía largo era... Yo digo el super copetón. Ah, yo el Travolta así, a mí tampoco. A mí también me caga, sí. Yo me ponía unas hormiguitas con un carrito de juguetes en una montaña rusa. Sí, sí, yo también lo odiaba, está bien. ¿Sí? Sí. No tenía otra opción. Ay, vuelve ese peinado que me gusta. No sé, amor, no sé. No sé si vuelva. Continuamos. Esta confesión es buena, esta confesión es buena. Cuando... Cuando recién nos casamos... Cuando recién nos casamos, amor. La primera vez que ibas a lavar la ropa porque tú fuiste... Quisiste ser muy hacendosa desde el principio. Después cambiaste. Mentiroso. No, pero ya... Hoy día tenemos que nos ayude. Pero al principio, cuando nosotros hacíamos todo... Me acuerdo que tú ibas a lavar la ropa. Yo prelavé mis calzones. ¿Prelavaste tus calzones? ¿Cómo? Me acuerdo que fui a la ropa sucia, saqué mis calzones, los lavé... Para asesorarme que no te dijera ninguna. Ay, no, no digas, no digas. Nada. Ninguna nada. Ninguna nada. La verdad es que tú sabes... Tú sabes que yo no hago popó. Entonces, gracias a Dios, es correcto. Y después las metí hasta el fondo para que no se viera sospechoso. Ay, amor. Eso me da más ternura. Sí. Qué lindo. Ya me cerré la chamarra, amigos. Porque... Ay, amor, eso me dio mucha ternurita. Vas, vas. Ok. Cuando Javi y yo éramos novios. Bueno, estábamos más bien empezando a salir. Yo me acuerdo que tuvimos una salida. A Cielo Mágico, en Santiago. ¿Te acuerdas? Ah, que sí. Era un espectáculo. Los ponemos en contexto. Sí, de globos. Aerostáticos. Muy, muy padres. Y aparte era como un festival con muchos artistas. Es muy padre, la verdad. Entonces, era un lugar hermoso. Y nosotros fuimos a hacer un reportaje para nuestro programa en el que éramos conductores. Y aparte, pues, lo aprovechamos para una supercita, ¿no? Entonces, pues, bueno. Date, muy bueno. Fue cuando conocí a tu papá. Esa es la que conocí a mi papá. Sí, sí, sí. Mi papá lo vio y le dijo. Como era para Santiago, es como un poco fuera de la ciudad. Media hora, 40 minutos. Lo vio y le dijo, te encargo mucho a mi hija. Ah, sí, sí. Don Pastor me agarró y me dijo, te encargo a mi hija. ¿En serio? Está bien. Ahí está bien. Cool. Y aquí estamos. El punto es que en esa cita, Javi llevaba un celular que no era suyo para grabar unas cosas. Era un iPhone 6 Plus, todavía me acuerdo. Es correcto, porque en aquel entonces no era tan fácil tener un iPhone. Era de mi hermano. Era de, exacto, era de mi, apenas iba a ser mi cuñado. Entonces, este, Javi lo lleva y pues no traía ni funda ni nada del celular. Sí, me acuerdo. Nos subimos a una, era como que. Un resbaladero. Ah, no, era algo para aventarte. No, era un resbaladero gigante. Sí. Bueno, el punto es que estaba, era un lugar muy alto y nosotros nos fuimos con la cámara, con el cámara, ahora fui todo y con los micrófonos para entrevistar a las personas que se iban a aventar. O sea, como era una cosa instalado como para ponerse y quitarse, como en un festival, me explico, o sea, de que se quita y se pone. Como que se movía un poquito, entonces yo me acuerdo que yo traía el celular, traía, mira, mi celular, el celular de Javi y otro celular. Entonces iba con los tres celulares así, agarrando los dos de los dos lados y el de en medio, se resbala y así, así como se me cae, cae en una rendijita y estábamos como en cuatro pisos de altura, cayó hasta abajo y yo, no le quise ni decir a Javi. ¿Y cuál fue la confesión? O sea, sí me acuerdo. Nomás estoy platicando para que la gente sepa, el punto es que se cae, se estrelló horriblemente. Y no era mío, era de Erika. Quedó en añicos. Yo me acuerdo que le dije a Javi, disculpa, o sea, estábamos apenas saliendo, imagínense qué vergüenza. Disculpame, Javi, ¿no? Y Javi se la estaba curando súper muchísimo de mí. Y por dentro, ingasot. Javi tenía cara así como de, ¿qué voy a hacer? Pero de que nada más te preocupes. Eres el de mi hermano. Y yo, cualquiera me preocupe, o sea, yo te lo voy a arreglar, de verdad, si quieres mañana mismo vamos a la plaza del día. Y yo me negué, yo me negué. Y yo de que no, 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 ¿cómo crees? Yo obviamente quería inventar mi error. Entonces, la confesión aquí es, o sea, al día siguiente si fuimos lo arreglamos y todo, punto. Que eran como $1,500 pesos para arreglar la pantalla. Sí. La pantalla y otras cositas que no sé qué le pasó. El punto es que mi confesión es que tú nunca supiste cómo saqué ese dinero. Pero Javi me decía, es que cómo vas a pagar eso tú, de verdad, no te preocupes. Y yo, no, yo ahí tengo un dinero ahorrado. Yo ahí tengo un dinero, no te preocupes, de verdad. ¿Segura? Sí, sí, sí. El punto es que tú nunca supiste que, bueno, yo confieso que ese dinero lo saqué. Porque yo mandé empeñar. Mírate cómo me tenías de enamorada. Mandé empeñar una cámara en que yo estaba enamoradísima de ella. La chiquita. Ahí está. Por eso ya nunca lo vi a David. Tengo. Y Gaby, ¿y tu cámara? No sé, se me perdió. El punto es que la empeñé, amor. La empeñé. Miren, miren, con esa cámara. Aquí tengo. Ay, sí. Nosotros tomamos esta foto. Apenas estábamos saliendo. Era una cámara que, bueno, ahorita ya la foto ya está súper dañada. Que, pues, la he conservado durante mucho tiempo. En las carreteras siempre. Pero, mira, ahí está la foto de Sofíl, miren. Sí, sí, sí. Con esta cámara saqué el dinero para... Amor, ¿cuántos kilos de esta foto, eh? Ay, no sé, ni idea. Agradezco el detalle, amor. Bueno, agradezco el detalle. Ok, amor, va a la siguiente confesión. Esta creo que ya te la sabes. La verdad nunca te lo he dicho, pero siempre te lo dejé como que en mis puntos de importancia. Pero nunca te lo he dicho así tal cual. O sea, que ya ahorita, pues, ya no pasó. Gracias a Dios fue todo de maravilla. Pero si Blanchel no te hubiera aceptado, quizá no hubiera seguido contigo. Quizá, no, no hubieras andado conmigo. Nunca me lo dijiste así, pero intentaste como dejármelo claro de alguna u otra forma. Sí, sí, sí lo hice. Porque lo que hizo Javi... Era proteger a mi hija. Era, ajá, no, aparte. O sea, sí, pero me refiero a que lo que hizo conmigo fue demostrarme que lo más importante para él siempre era Blanchel. Y yo me acuerdo que cuando apenas estábamos saliendo, yo sí, como que, digo, las que son madrastras me van a entender. Sientes como que, ay, qué onda, qué onda, qué onda. Como que en unas relaciones hemos estado acostumbradas antes de estar en una relación con un papá soltero. A ser el centro, ¿no? Exacto, ser como el centro de atención. Ser como que, ay, mi novia y todo, te pongo pestal y todo. Entonces, estar en una relación en la que es un papá soltero. Y antes de la novia está la hija, en el que yo como novia tuve que... Aceptar el rol de madrastra. Ajá, tuve que subirme a tu misión de un está por encima de cualquier cosa Blanchel. Su estabilidad emocional, el tiempo. O sea, por ejemplo, los fines de semana estaban sacrificadísimos porque... O sea, si tú me lo has dicho un día, ¿sabes qué? No beso a tu hija, mejor vamos a... Vamos de antro. Ajá, algo así en ese momento y era, muchas gracias, nos vemos. Y sí me pasó, ¿eh? Otras. Ajá, es correcto. O sea, conociendo otras chavas, o sea, antes de que yo empezara a andar contigo. Yo estaba soltero, ¿no? Andaba por ahí. Conocié otras niñas en las que sí me decían de que... Ay, cómo me encantaría poder viajar. Y yo les decía, es que, pues, tengo a mi niña. O sea, ¿no? Es que Blanchi tenía dos añitos. Y luego me decían de que... Ay, ¿qué? O sea, pues, dejársela a su mamá. Tú y yo nos vamos. Vamos a disfrutar. Ahora somos jóvenes y yo... Adiós. Entonces, encontré una chica que se sumó al rol de madrastra desde el principio. Pues ahí me quedé, ¿no? Entonces, nunca me dijo así como que, si Blanchel no te voy a querer. Pero sí me hizo ver... O sea, que me lo demostró, pues, que realmente yo tenía que ganarme a Blanchel por encima de cualquier cosa. Entonces... Antes de ganarme a mí, tenías que ganarte a Blanchel y lo hiciste. Entonces, muy bien. Vas. Mi confesión es... Ay, rapidito. Confieso que cuando antes... Bueno, más bien cuando te conocí. Ni siquiera antes de salir ni nada, ni ser amigos. Cuando te conocí, pensé que eras un fuckboy. Lo soy. ¿Ah, quién no? Lo soy. No, yo voy a decir por qué lo pensé. ¿Por qué lo pensé? Ay, no, vas a contar tus anécdotas chafas. No, no voy a contar nada. ¿Qué sor mentira o qué va? Lo que pasa es que cuando yo conocí a Javi... Ay, no, no te imaginan ustedes. Cuando yo conocí a Javi, estábamos los dos en una sesión de fotos para los previos de un programa. Él en su programa de tele y yo en mi programa de tele. Con el mismo productor. Eran distintos programas. Entonces, él estaba saliendo de la sesión. Yo me acuerdo que llegué con mi equipo de mi programa y Javi estaba ahí posando. Me acuerdo que lo hizo. Y yo... No, pero estaba delgado. Tenía confianza en mí mismo. No tenía papada ni cachetes. Sí, también debo de confesar que sí lo vi y dije... Qué guapo. Pero yo tenía novio, entonces fue como que... O sea, pues sí, yo puedo ver una chava y puedo decir qué guapa está, pero no pasa de ahí. Reconoces la belleza de alguien. Ajá, o sea, veo una chava. Ah, qué guapa. Entonces, teníamos un amigo como un Javi y yo que estaba en mi programa, pero que estaba... Era amiga de Javi desde la facultad. Ajá, sí. Entonces, Javi y yo estamos saliendo a la facultad, pero no nos conocíamos. El medio fue el que nos juntó. Entonces, el punto es que yo te vi hablar con esa chava, amiga nuestra. Y como que no sé, ella también como que estaba en otra intención. No sé, la verdad. Traíamos juego de miradas. Algo. O sea, se nota algo. Ajá, ella como que dábamos... Exacto. Pudimos, o sea, te lo digo abiertamente, o sea, quizá, o sea, el destino nos tenía preparado esto, pero no sabemos si hubieras un día faltado y no hubiéramos hecho un cruce de miradas, no sé. El punto es que como yo lo vi en esa intención con alguien más, yo lo vi y dije, mmm, ha de ser como medio, medio. No, pero yo estaba coqueteando y ella estaba coqueteando conmigo. Por eso, como yo te conocí en esa, en ese mood, o sea, yo dije, ah, pues ahí te doyó un fuckboy. Y me di cuenta que no, porque nos hicimos amigos, este, y todo. Esto fue como seis meses antes de que Sofía y yo nos hiciéramos amigos, ¿ok? Entonces, no, y no pensé a decir, de que, ay, Sofía con el amigo, no, Sofía ni siquiera sabía de esto, ni nada, y hasta después le confesamos. Sí, no. O sea, pero nunca tuve nada con esa chava, ni nada, o sea, simplemente era como que nos tirábamos rollo por, así de que, en persona, y ni siquiera como tiraba rollo, simplemente era como que, jejeje, jejeja, y ya. O sea, algo muy equis. Ay, y estábamos más chavos. La siguiente conversión está fuerte, y es. Silencio incómodo. Un día te fui infiel, pero en un sueño. Ah, ya sé. Si no, a ver, ¿quieres que te ventile? A ver, ventílame, ventílame. Eso ya me paré bien preocupado, ¿te acuerdas? Y te dije, amor, ser infiel en un sueño. Cuenta. Cuenta con mi fidelidad. Y yo. ¿Qué? ¿Cómo lo hice? Pero no te dije que te habías sido infiel. Solamente te pregunté, amor, ser infiel en un sueño, cuenta con mi fidelidad. Obviamente, si me lo preguntas es porque te pasó. Y deja tú, o sea, tú arruinaste mi momento en el sueño. Es que yo me acuerdo, te voy a contar lo que pasó en el sueño. No, no me interesa. Sí, sí, déjame te cuento, déjame. O sea, yo no conocía a la chava. Y yo recuerdo que yo estaba como en un festival. No, de hecho, no recuerdo su cara, no sé quién era, ¿eh? No recuerdo su cuerpo. A ver, déjame, déjame. Fue en un sueño. Te voy a preguntar, y yo estoy segura que todas las mujeres que me ven van a querer aceptar que pare este video y te diga, o me dices quién fue, o te pego. No, es que de verdad, te lo juro. Mentira. Te lo juro que no sé quién es la chava. Mentira, mentira. Te lo juro. Comenten aquí si es mentira. No, no, no. Te juro que no sé quién es la chava. O sea, te voy a decir, lo que recuerdo que soñé es que estábamos como en un festival y no sé qué pasó, o sea, que la chava como que me besaba y quién sé qué. Y no sé si no andaba contigo, nos habíamos divorciado. ¿Cómo no vas a saber? Pues es que en un sueño nomás recuerdas como que ciertos momentos. Yo en mis sueños, y él lo había hecho en otro video cuando estaba embarazada, en mis sueños yo me acuerdo que estoy casada. Ay, no, 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 no. Amor, es que acá en otra situación, y lo recuerdo que, o sea, que tú llegabas y la hacías de pedo, y yo me acuerdo que me estabas levantando. ¿Y tú quién eres? No te conozco. Kiki, no sé quién es, no te vayas, no te vayas. Ya, amor, fue en un sueño. Te fui infiel en un sueño, pero nomás en un sueño. ¿Una vez? Una vez, te lo juro. No, pero las demás me llamaron. No, porque las demás cuando ando así, te levanto y te doy besos. Amor. Te levanto y te doy... Ok, siguiente confesión mía. Amor, ya estabas casado, me vale, me vale, la verdad. Ya se fue más o menos, sé que viene algo fuerte. Me conoces, te conozco ya. Mi confesión es que cuando apenas estábamos saliendo, estábamos saliendo ya, más bien. Ok. Pero todavía no éramos novios oficiales, porque pues nos estábamos conociendo. Entonces, yo tenía una amiga que tú no conocías. O sea, como amiga conocida, pero que tienes mucho cariño. ¿Ya la conozco? Sí, pero... Entonces, el punto es que... Pues todas mis amigas sabían que estaban saliendo contigo. Era, ay, ¿cómo estás? ¿Cómo te vas? Me emocionaba, ¿no? O sea, por ti, emocionadas por ti. O sea, no porque estuvieras conmigo. Claro. ¿Por qué, y yo qué? O sea, sí, porque tuviera una relación. Entonces, el punto es que le digo a mi amiga, oye, y si... Tipo, como él no te conoce, y si le hablas, le sacas ahí platiquilla. ¿Qué? Le sacas opa de si, oye, ¿estás soltero? ¿O estás hablando con alguien o qué? A ver qué te dice, y pues sí lo hice. ¿Me pusiste a prueba? Te puse a prueba. ¿Y cómo me fue? Bien. ¿Qué dije? A ver, ¿qué dije? Que sí estaba saliendo con alguien. Pero mi problema aquí fue, ¿por qué le contestan? No, no. Estábamos saliendo apenas. Pero, o sea, me habló y le contesté. Sí. Y le dije que tenía... Sí, o sea, platicaron de que normal, y ya. No sé ni qué, te habló para preguntarte unas cosas, y luego como que te sacó plática. Y ya... Ah, o sea, me habló con una estrategia. Ok. Sí, porque si me hubiera puesto de que hola, pues no le hubiera contestado. O sea, tú veías que, pues no, siempre he sido de... Así de no contestar. No fue como que, hola, guapo, ¿cómo estás? No, o sea, como que, oye, ¿tienes esto? O sea, y oye, la, 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 este, el... Ah, sí, no, la... Y ya, como que te sacó plática y te preguntó, y tú de que no, jaja. Digo, perdón, sí, jaja. De que no, jaja, estoy disponible para ti. ¿Cuándo unos besos? No, más bien, más bien que, que sí estaba saliendo con alguien, lo que sea. Entonces ya dije, ya, me interesa dónde firmo. Ok, amor, siguiente confesión. Ok, esta es la telasferas. También me dan miedo las alturas. Y siempre como fingí que no y que todo esto para que te sintieras segura a la hora de volar. Ay, no. ¿Qué? No, amor, no, no tienes que ser el que no le da miedo. Por eso, o sea, o sea, pues ya, es como que, exactamente, o sea, por eso asumí el rol del que no le daba miedo. Para que, pues sí, fuera así, o sea, como que yo darte la fuerza que necesitabas a la hora de volar. Siempre que volamos. Es que odio viajar en avión. Odio, 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 odio. Es que ustedes no saben, ahí me da mucha seguridad y mucha paz ir con Javi. Que a mí no me da miedo. Y voy, y voy, mira, agárralo con tu otra mano. Horrible. Y voy con Javi así de que. Ah, sí, pero no me hable así. Voy así y me da mucha ansia, entonces. Ay, amor. La neta, ni me valoras. Diría Blanchel, ya me lo borré, se me olvidó. Ni me valoras, pero la neta. Claro que sí. O sea, yo dices, no, amor, a mí no me da miedo. No, sí. Y yo, se va a caer en cualquier momento. Y yo, se va a caer en cualquier momento. Sigue mi confesión, amor. Amor, ¿te acuerdas que cuando estuvimos pasando una situación complicada en nuestra relación? Ajá. Y éramos novios. ¿Hemos pasado varias? Sí, o sea, todas las relaciones del mundo tienen como situaciones en las que hay altas y bajas, a veces unas muy bajas. Ajá. Confieso que nuestro peor momento, nuestra peor baja de relación, en el que se estaba probando nuestro amor, realmente. Ok, ok. Esto ya lo hemos platicado, pero no te platico de por qué. Yo pensé, sinceramente, en terminar nuestra relación, porque pues esos son momentos difíciles. Sí, claro, yo también lo llegué a, si estamos pensando en eso, yo también lo llegué a pensar. No, ese no es mi confesión, ese es el hecho de que... Ah, o sea, ¿y algo más fuerte? Ok. No, no más fuerte, sino la razón. Ok. Pensé en terminar, pero me arrepentí y le eché muchas ganas más, le eché más ganas a la relación y a todo. Porque cuando pensé en dejar, o sea, en terminar, no en dejarte, sino en que acabara nuestro amor. En dejarme abandonado, botado, triste. Te voy a decir cuál fue lo que me ablandó mi corazón. ¿Qué fue? Y lo que no me dejó hacerlo fue que pensé en Blanchi, porque ella estaba enamorada de mí en ese entonces. Digo, todavía, pero me refiero a que me traía Jackie para todos lados, Jackie, 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 Jackie. Papá va a ser alguien, pero no venga sin Jackie, así, ¿no? Entonces, este, yo me acuerdo que pensé, ¿qué le voy a decir a Blanchi cuando sí le pregunto a su... O sea, ¿qué le va a decir Javi? ¿Y cómo la voy a dejar de ver? ¿Y cómo le voy a pedir que se olvide de su amiga Jackie? Entonces yo dije, no, no puedo. O sea, yo a Blanchi ya la tenía aquí como parte de mi familia. Sí. Entonces, este, pues eso fue lo que me hizo como decir, no, vamos a echarle ganas, vamos a estar bien. Me pasó igual, pero esta no es mi confesión que sigue, pero, o sea, ya estábamos hablando de esto. Sí, creo que es la ocasión en la que estamos pensando los dos cuando teníamos nuestro peor momento. Yo ya me acuerdo por qué estábamos pasando y que también llegué a decir, pues además es que ya hasta aquí. Sí. Yo también, pero como me llevaba con madre con tus hermanos. Y eran los únicos amigos que me quedaban. Cero se compara. Pero sí, Javi, amo a mis hermanos. O sea, yo dije, chingado, siempre estoy jugando FIFA con ellos, ya no voy a poder jugar. O sea, dije, no, pues así que le voy a echar más ganas. O sea, y la neta, o sea, fue por eso. O sea, porque decía, tamare. O sea, yo se vi a ellos como mis cuñados, ¿sabes? O sea, yo decía, yo sí quiero unos cuñados así. Porque, o sea, la relación de los hermanos de Sofi conmigo y mi relación con ellos es muy buena. O sea, realmente es como si también fueran mis hermanos. O sea, nos llevamos poca madre, este, jugamos siempre. Siempre estamos como conviviendo y todo eso. Sammy, que es el menor, o sea, se la vive en la casa. Todas las vacaciones estuvo en la casa, ¿verdad? Sí, se quedó en la casa. O sea, todas las vacaciones ahí estuvo. Y así, o sea, y también con Sebas comparto mucho. Entonces, no, o sea, yo también fui como que, bueno, híjole, no. O sea. Le voy a echar más por tus hermanos, ¿eh? Sí, sí, y seguía viniendo y no te hablaba y jugaba con ellos. O sea, había veces que, o sea, yo venía y tú y yo. Ah, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Estaba jugando con Sebas, ¿sabes? Y con Sammy. Así pasó en ese tiempo. Última confesión, amigos, porque ya se nos está oscureciendo. Y, amor, es bien sabido y ya lo hemos hecho mil veces público que tú y yo, pues, o sea, empezamos abajo, machín. O sea, lo recuerdas tú. Y la neta, ya también ya lo he dicho en entrevistas que me han hecho en programas de televisión y así. He contado nuestra historia en la historia del plato de comida china, que era lo que te invitaba. Porque costaba 79 pesos. Yo ahorraba toda la semana porque, pues, era estudiante y aparte tenía un trabajo en el que trabajaba muchas horas del día. Y después tuve que dejar la escuela para solamente trabajar y ganar un poquito más, pero seguía siendo súper mínimo. Entonces yo ahorraba todo para poder invitar a Sofía a un plato de comida china, una pizza. Algo que no superara los 80 pesos. O sea, andaba feriado 100. Esto es real. Ahorita ya lo decimos riéndonos, pero antes era muy frustrante. Éramos felices. Es así, pero como quiero, yo siempre quise darte lo mejor. Pero pues yo era mi dinero y era para Blanche. Y también eso te lo agradezco, que siempre aceptaste eso porque, pues, había que sacar a la niña adelante. Y, pues, también, o sea, y es que muchos pueden decir de que, no, no, ¿cómo te gastas todo? Bueno, pues, tener un hijo no nomás es una pensión, son más gastos como medicinas, este, ropa, o sea, de todo, todo. O sea, el punto es que yo ganaba muy poquito, así, los impuestos y luego todavía la poquita gasolina que le podía echar para vernos. Un carro que me regaló mi mamá, que por cierto siempre agradecida. Yo vivía lejísimos de Javi, entonces. Y que si yo tenía cómo moverme es gracias a mi mamá, la neta. Así, ella me dio mi carrito, mi primer carrito. Bueno, me ayudó a sacarlo. Ya hasta ahorita, ya después se lo pagué. Pero yo le estaba dando paguitos a mi mamá. Pero bueno, ahí va. ¿Te acuerdas que yo siempre te decía, no, amor, es que yo no como con refresco? Sí. ¿Sí te acuerdas? La neta, siempre tuve sed, esto es neta, siempre quise un refresco, pero yo prefería comprarte el tuyo y darte un traguito. Pues por eso, que era para que tú tomaras, o sea, que sí que tomaras más. O sea, yo me esperaba que tú terminaras y lo poquito que dejabas, y eso te acuerdas, yo siempre decía, vámonos. Y entonces si te acuerdas, yo siempre decía, ah, déjamelo todo, para que no se quede. Porque yo nunca me acababa el refresco, ajá. Entonces como no me alcanzaba para comprarte, para comprarme un refresco a mí. Yo también pude haber no tomado refrescos y me hubiera dicho. No, pero pues ya mínimo comprábamos uno de 300 ml para los dos. Ay, amor. Sí. Y también otra cosa es que nunca me gustó tanto la pizza. O sea, yo sé que he dicho que la pizza es mi comida favorita, pero simplemente creo que ha sido que ahorita ya lo pienso. O sea, estaba reflexionando hace unos días y ya lo pienso y digo, madres, o sea, realmente nunca me fascinó la pizza. Simplemente no tenía para comprar otra cosa. Sí, porque la pizza costaba 79 pesos. Es correcto. Ay, amor, sí. ¿Dónde te ves eso? En la nariz. Así. Ok, bueno, mi última confesión, después hacemos un par de dos. Mi última confesión es que nuestra primer noche de esposos, pero ya sin ser nuestra luna, bueno, nuestra noche de boda, si no. Fue nuestra noche de boda y después nos fuimos a un hotel, ¿no? Sí, sí, porque como no había COVID. No teníamos, ajá, no había para la luna de miel, o sea. Ni dinero, ajá, no teníamos ni dinero ni nada por el COVID. Aparte, no, por el COVID no viajamos. El punto es que nos fuimos a un hotel y ahí tuvimos como nuestra luna de miel, después ya tuvimos nuestra luna de miel. ¿Qué? Eso te lo pagó tu mamá, ¿no? Sí, mi mamá nos regaló la noche en un hotel, exacto. Entonces, este, bueno. Qué buena noche. Qué buena noche. Después, no, no es cierto, porque después nos fuimos a casa de tu mamá para estar con Blanchi. Nos casamos viernes, sábado y domingo estuvimos con Blanchel. Entonces, siguió sin ser así como ya esposos. Y ya el lunes ya vivimos, este, donde estábamos realmente viviendo en casa de mi mamá un tiempo. Y me acuerdo que esa primera noche de esposos, cuando amaneció, que ya estábamos como en papel de esposos. ¿Qué? Me levanté antes que tú. Este, me lavé los dientes. Me puse de que rubor, un poquito de glos aquí. Me peiné el cabello, me acomodé el cabello y fue de que... Me volví a acostar. ¡Qué maldita! Me volví a acostar, amor. Me volví a acostar. Eres una mentira, ¿verdad? Ahora no nos hemos hicieron. Sí, no, o sea, sí me acuerdo de esa vez que dije, no mames, qué guapa soy. Y el día siguiente todavía quedó. O sea, bueno, te digo, eres una mentira. Es cierto. Es cierto. No, en ese entonces yo estaba guapo. Estás guapo. No, o sea, obviamente estoy hermoso. Pero bueno, ya. Ya nos vamos. Ya se hizo de noche. Sí, ya. Gracias por haber acompañado a este servidor y a esta mujer. Esta bella dama. Esta bella dama. En esta velada. En esta velada que tuvimos, que inició tarde y ya es noche. Sí, ya. Ya oscureció, ya. ¿Verdad que sí nos reforzamos nuestro matrimonio? Es que ya dijimos unas cosas que quizá ya medio sabíamos. No, porque ojo, pudimos en alguna relación, sí. O sea, bueno, yo no sabía muchas cosas tuyas, pero no me sorprende. Sí, porque ya estamos casados. Ajá. Sí, ya nos conocemos de que al cien. Pero ¿verdad que sí es importante el que yo te confiese las cosas? O sea, es algo para mí. Lo de los tenis sí me dolió, lo de los zapatos. Te lo digo, te lo digo. Los voy a vender. Me gusta, me los voy a poner. Vendos zapatos en 300 pesos. 300 pesos. Talla 5. Ya, nos largamos. Sí, muchísimas gracias por ver este video. Si les gustó, comenten que quieren otra parte, una segunda parte. Porque tenemos más confesiones todavía. Estamos casados, imagínense. Entonces, pues bueno, esperemos que les guste muchísimo, que lo compartan y le den like a este video. Así que aquí los esperamos la próxima semana. Tenemos videos muy buenos que van a salir. Vienen videos buenísimos. Sí, híjole. Estamos trabajando con nuestro... Ya tenemos equipo de trabajo. Todavía no estamos haciendo los videos juntos, pero ya vamos a empezar a hacerlos. Estamos el equipo creativo, en el cual estamos trabajando muy cañón por esto. Entonces, aguas con lo que viene. Vienen cositas. Se vienen cositas. Síganos en nuestras redes sociales. Yo soy como Sofía Donoso L. Arroba Alejabetas. Arroba Blanchel Oficial. Y arroba Abril Nino Donoso. Gracias por vernos. Besitos, los queremos. Besos para ustedes. Bye. Bye. Gracias.